A mediados del año 2023, bajo la administración del Dr. Marco Antonio González Jasso, se comenzaron a planificar las estrategias necesarias para captar el agua de lluvia que se esperaba en este 2024. Esto en colaboración con ACMARI, Asociación Integral para el Uso Sustentable del Acuíforo del Valle de Río Verde, y el Comité Técnico de Aguas Subterráneas Cotas, ejidatarios de El Refugio y las comunidades vecinas del municipio de Río Verde, como La Loma y Alamitos. Se ejecutaron varias obras de captación de agua, beneficiando la recarga del acuífero granular, que es fundamental para el riego y el suministro de agua potable en la zona conurbada de Ciudad Fernández y Río Verde. Los trabajos se realizaron en la comunidad de La Loma, seleccionada por sus condiciones topográficas favorables para la construcción de estas obras. Estudios y valoraciones de expertos indicaron que esta área es crucial para la recarga del acuífero. El Gobierno Municipal de Ciudad Fernández apoyó estas acciones proporcionando combustible para la maquinaria utilizada, la cual fue cedida en como dato a la Comisaría Gidal del Refugio por la CEDAR, siguiendo las instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Además de los organismos operadores de agua potable, CEPA, Par y SASAR participaron activamente en el proyecto. Las obras de captación tienen la capacidad de infiltrar más de 2 millones de metros cúbicos de agua al acuífero por periodo de lluvia. Este proceso permite la potabilización natural del agua a través de los materiales granulares en el subsuelo de la zona. En total se han generado 7 obras de captación de agua de lluvia, con una inversión conjunta de más de 350 mil pesos, lo que representa un logro significativo para los habitantes de Ciudad Fernández y Río Verde. El Gobierno Municipal de Ciudad Fernández ha demostrado un firme compromiso con el medio ambiente y la gestión sostenible del agua, no solo dentro del municipio, sino también en toda la región. Ante la creciente preocupación por la sequía que ha afectado a la zona, se han implementado diversas estrategias para abordar esta problemática. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.